¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De Wander, de Wander, de Wander, de Wander! ¡De Wander, de Wander, de Wander, de Wander! ¡De Wander, de Wander, de Wander, de Wander! ¡Desbordó por la punta derecha Matías Fernández! ¡Levantó un centro preciso! ¡Y apareció quién más, quién más, quién más! ¡Adrián Cuadra! ¡Adrián Cuadra con golpe de cabeza! ¡El número 20 en la espalda! ¡Y al minuto 2, al inicio de este encuentro! ¡Marcó nomás la diferencia! ¡Wander 1! ¡San Marcos de Wander 0! ¡Terminó, terminó, 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 terminó! ¡Dejaron de correr! ¡Santiago Wander se lleva tres puntos valiosos! ¡En su debut en la primera vez! ¡Con gol marcado por Adrián Cuadra! ¡En el minuto 2 del primer tiempo! Llegó el día y están instalados escuchando el partido de Wander con Arica. ¡Aquí en la casa armamos un carretito! ¡Ah! ¡Con Seval Pro! ¡Seco para el FIFA! ¡Con Mati! ¡Val Pro Gamer! ¡Seco para el Call of Duty! ¡Ahí está el carretito! ¡Estamos listos! ¡Pura vida los niños! ¡Y aquí los adultos hay uno su cervecita! ¡Así que... ¡Vamos Wander! ¡Golazo! ¡Wonder! 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 ¡Golazo! 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 ¡Ningún jugador de la defensa cabecilla! ¿Puede que es la de la defensa cabecilla? Y nuevamente lo marcó acá en el parómetro. ¡Mario! ¡Qué reto! ...en un centro de Santa Toro, Toro, y donde venció netamente a... ...Fue un gooooooolazo! ¡Golazo! ¡Wonder! 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 ¡Vamos! Fin de primer tiempo Va ganando Guanderito 1-0 En la cancha y en el FIFA 1-0 también Terminó Ya Por fin Por fin de primer partido Bueno Guanderito Yo creo que Todos los que escuchamos por el partido ya relajamos un poquito Las revoluciones Igual fue raro Porque con un jugador más No pudimos terminar el partido Y es preocupante Pero Se sacó el resultado De visita Se ganó Y ahora Esperar lo que pasa con Belgar En Perú Arequipa Así que Vamos Guander Nunca estará solo Durante ¡Suscríbete!